¡Halojo chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Espada y Escudo. Estamos ya aquí preparaditos en el DLC. Ya hemos cogido también a Keldeo, ya tenemos las tres aves legendarias. Tenemos a... a Terrakion, a Virizion y... Cobalion, ¿vale? Ya los tenemos. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo los Regis, tengo que ir a curar, claramente. Y creo que hoy tocan los Ultraentes, ¿eh? Creo que lo que nos dijo el pesadito este, creo que son los Ultraentes. Así que vamos para allá. Vamos a curar primero de todo nuestros Pokémon. Voy a ir con estos mismos, me da un poquito igual. Y creo que no tengo nada más. Vamos a ver si le digo a Sonia lo del Keldeo, a ver si sabía ella algo de Keldeo. Y... y a ver, a ver, a ver qué pasa. A ver qué me... ¡Ah, no! Que ella se piró. Es verdad, se piró. Ella se piró. Vale, pues nada. Tenemos aquí a Keldeo por... por buena suerte. Y vamos al junto de... del otro pesado. ¡Turum! Vamos allá. No, es por allí. Que se me había ido por completo. Vamos a coger esta... energía. ¡No! No quiero enfrentarme a Snorlax. El pobre Tarrachion corriendo detrás mía. Super Nido Dinamax. Vamos a hablar con este. Los Pokémon me ayudan con mis investigaciones. A ver este. ¿Qué me dice? Bueno, bueno, bueno. No es... No es otro que mi comandante preferido. El Peony, es verdad. Se llamaba Peony. Por fin he conseguido que Ariot quisiera pasar con... pasar tiempo conmigo. Pero está enfadadísima, tío. Que me dejé una nota en la base. Seguro que es mía. No me suena de nada. Uy. Que sale en la foto. Esto... ¿No es un Super Nido Dinamax? ¡Guau! ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ocurre? A ver. De repente ha aparecido un montón de criaturas extrañas en el Super Nido Dinamax. Son tan raras que no sé si... Son Pokémon. ¿Cómo dices? Los Ultraentes, claro. Los Ultraentes. Eso es lo que me parecía. Tal vez algo haya provocado que un ecosistema de otro mundo aparezca en el nuestro. ¿Estará relacionado con aquel Ultraumbral que se abrió durante un instante? ¡Ostras! ¡Vaya movidón! ¿Sabes qué significa eso, comandante? Te espera una nueva expedición. La vamos a llamar. Un inquietente Ultraagujero que abrió... ¡Joe! Los Ultraentes. ¡Hola! ¡Jose! ¡Jose! ¿Estás emocionado o estás emocionado? El objetivo de atrapar Pokémon de los que habla la nota esa... ¡Oh! Espera, 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 espera. Que tengo que coger Ultrabolas, ¿no? Espera un momento porque tengo que ir a... ¿Dónde está el tío de las Ultrabolas antes de hablar con nadie? Ah, pero no tengo... ¿Eh? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Estoy hablando con Milu, verdad? Sí. Menos mal... No me habría sorprendido nada que Paul me hubiese gastado una broma cuando le pedí tu número. Vaya modales. No sé... No te he dicho que... Ah, Lionel. Espero que te llamas y de repente... Pero es por una buena causa, créeme. Verás, tengo un favor que pedirte de excampeón a campeón. Será mejor que te dé los detalles en persona. Te estaré esperando en el estadio de Ciudad Puntera. Te prometo que esta vez no me perderé por el camino. Allí nos vemos. Vale. No, vale. No puedo comprar porque solo he hecho una incursión de esto. A ver. Milu, ¿qué tal te va? Aquí como siempre. Con el Pokémon del Repernido Dinamas y Zaos. ¿Crees que habrá una estrella de SEO gigante enterrada por aquí o algo? Vale. ¿Tienes algún Pokémon increíble? Prefiero... Mierda. No quería combatir, pero vale. Ese nombre le pusieron al agujero. Sí, sí, sí. Lo del Ultra Umbral lo sé. Eh, ¿por qué tienes los Pokémon ahora? A ver, a ver, a ver. Sí, sí, pesado. 74, ¿por qué ahora tienes esa PRS en nivel 74, tío? Bueno, que me parece bien, ¿sabes? Pero... Así el combate es un poquito más tal. A ver. Me va a bajar la defensa, la defensa especial, se ha debilitado. Vamos a ver que la están peinando. Copa de la Jack, vamos a mantener. Casi coge experiencia. Otro a boca, a jarro. Somos más rápidos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Antes también nos tenía 74. Yo creo que no. Que tenía menos, pero bueno. Da igual, no pasa nada. Brom. ¿Tengo de fuego? No tengo nada de fuego. Bronson. 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 Vamos a mantener... 73. Vamos a hacerle otro a bocajarro. Aunque podía haber hecho el azote tofoncial. Paranormal. Paranormal. Buah, me mata. Es súper eficaz. Bueno. Cosas que pasan. Lunala. Yo que quería darle experiencia. Pero bueno. Lunalita. se lo funde. Rayo Umbrio, nivel 99 también, super eficaz, bronson desvilitado. Ay, qué bien me venía. ¿Agron es hierro roca? Se queda un PS, tío. Ese fue demasiado abusivo. Lunala para bajarle lo poco que le faltaba. Espera que más me da. Plancha corporal. Me lo deja muy tocado. Vale. Aquí la cuestión es ganar. Da igual cómo. Scissor. Scissor. Scissor es hierrobicho, ¿no? A ver, cómo voy a la guardia. Estás perdido. Scissor. Nunca me he enfrentado a un Scissor. He visto el ataque, tío. Joder, me lo va a matar. Pues vamos a sacar a Lunala. Venga. Rayo Umbrio y ya está. Venga. Ya le fue la boca a Jarro nomás. El acero es débil. Ya, ya lo sé. Pero bueno. En verdad no quería hacerle roca afilada. Quería haberle hecho a Bocajarro, pero... Mira, me vienen bien las moneditas, eh. Porque gasté mucho en Ultraboy. Se han puesto hoy, pero me contento. Descargar adrenalina. Una. Esta no me va a decir nada nuevo. ¿Este qué? ¿Y esta qué? A ver, vamos a... Guardamos la partida. Voy a hacer una. Voy a hacer una. Espero invitar a tal, conectando. Claro que quiero. No voy a ir yo solo, tío. Con bots de mierda. A ver, ¿te conectas o no? Quería ir a por los ultraentes, pero... Vamos a ver qué me sale aquí. El primero me salió un Latias. Un pequeñito Latias. A ver, pesado. Qué pesadilla es esto, tío. Qué mal va lo del internet en Nintendo. ¿Tanto cuesta conectarte al servidor? Vamos a salir. A ver, conectate a internet. He atrapado un Keldeo. Pam, pam. Muchas gracias, Daniela. A ver. Vamos a darle... Quiero guardar la partida así. Daniela, Gabriela. Muchas gracias por estar aquí. A ver si se une gente. Rápido, tío. Que es lo que más me interesa. Gracias por compartir el directillo. Todo listo. Venga. Pam, 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 pam. Tophagribus. Me gusta. Me gusta como... Ah, se lo han cogido. Pues este tiene bastante... Tiene ventisca, rayo hielo y rayo solar. Me gusta. La idea. Criogonal. Vale. Explode. A ver, ¿cuál es el último? Porque no lo hemos visto. ¿De qué tipo es? Volador, eléctrico, planta... Dragón. Vale. Me viene bien. Otra vez me va a salir un Natias. Esperemos que no me salga... Un Natias. Eh... Yo, planta. Me viene mejor planta. Joder, pues veneno, tío. Siempre escojo lo contrario a lo que quiere la peña. Vamos ahí. ¿Quién me sale? Un Drapion. Un Drapion. Es el otro. Un Drapion. Un Drapion. Pues... Vamos a hacerle una ventisca. Mario Hernández, muchas gracias Gracias Miguel Compañero Millones de gracias chicos Por esos likes y ese follow Ventisca, a ver si vas rápido ¿No le saco una mierda? Gracias por compartir Compañero Mario Muchas gracias chavalote ¿Qué tal estás Miguel? Joder, me tienes que atacar a mi trapion Vamos a hacer rayo hielo Bueno no, Ventisca tío Ventisca, me va a matar el mío Ya verás No, evito el ataque tío No me lo puedo creer Chavarotes, no me lo puedo creer Maxi sombra Al final nos la lía Pues vete a dormir compañero Mario Descansa, que es muy importante Estar descansado Es mega importante Así que no lo dudes Y gracias Miguel también por compartir El directo tantas veces Espero que no os baneen Que por compartir mucho Ya me ha pasado que banean a gente Mijael, ten cuidado Que has compartido 10 veces Maxi puño Pero es que maxi puño Tampoco es una maravilla Amigo Saltera Vamos a ver Desahogo No nos ha matado a ninguno Bola sombra Le matamos ya, ¿no? Debilitado Pues una pokeball Recién me han quitado El van de Facebook Ya puedo compartir Pues ten cuidado Mijael, tío No vaya a ser que te lo vuelvan a poner ¿Vale? Ten cuidado Se agradece mucho Pero ten cuidado No quiero a Drapion Me quedo con el que tengo Estoy tocadito en verdad A ver, Adam Respondes A mí me interesa El de agua Porque tengo El ataque Ah, mira Si se puede Si se puede ver Es un Sidra, tío El del medio Parece un Corby Knight Y el siniestro De la derecha El de la derecha No sé cuál es Y el eléctrico De la derecha De todo Es el pequeñito Este El morpeco No, el Hay Que es como Pikachu Pero pequeño Más naranjita Juego ¿Sigues compartiendo, tío? ¿O siguen saltando Tus comparticiones? La Virgen Un Sidra Seadra Vale A ver Sidra, Sidra, Sidra Vamos a hacerle Un rayo solar Creo que es el ataque Rayo solar Ahí está Ah, Sidra Yo voy a poder Dinamacizar Creo que En el combate siguiente Me gustaría Que fuese yo El del último combate Porque tengo Ataque Súper eficaz Frente al dragón Pero bueno Man's last Absorbido la luz A ver Onda certera Evita el ataque, tío No me lo puedo creer Masichorro Espero que no sea a mí Ah, el matchless Espero que no sea a mí El eléctrico El eléctrico Súper eficaz Pero bueno Tampoco le quita Muchísimo Yo es que pierdo Un ataque Un turno Por eso A ver A ver Que la están peinando Vale Perfecto Vamos a atraparlo Vamos a atraparlo Yo los atrapo No como los quiero No Pero bueno Yo los atrapo Pulso dragón Tampoco Vendría mal Porque dragón Frente al dragón También es débil Pero A mí Me interesa Me da igual Es que Me da igual Tanto El sudogudo Como No sé cuál es el otro No caigo Pues roca Venga Y creo que el Dinamax Soy yo Sudogudo Me tocaba a mí Hacer el Dinamax Si no vaya cagada Ojito Lo anda certero ¿Eh? Nah Puñatrueno No, tía Pues sí Creo que era yo El que tenía que hacer Dinamax ¿Eh? Ah no Es el otro Ahora va Pues yo quiero en el siguiente Tío Que soy Super eficaz A ver si puedo No me he fijado En este tío Soy un desastre Pero bueno Se le gana fácil Lo del sudogudo Mirar todo lo que le hemos quitado Y Y yo Ahora sí que le ataco Es que mirad Ya le he bajado la mitad Espera Espera ahora Nah Ya está muerto Maxi puño Boom Saca la calaca Vamos a atraparlo No 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 Defensa férrea Roca afilada Pataleta Pataleta nunca Nunca lo he usado No sé ni cómo es Y plancha corporal A ver cuál me toca Espero que no me toque otro latias A ver Zigarde Qué grande Zigarde, tío Me encanta Me encanta Que me toque este Pokémon Me encanta En la versión Lobo Es como un lobo Un perro ahí Es raro No puedo hacer Dinamax Cago en la mar Ventisca Fua, es que mirad Lo que le saco De una ventisca Mega patada Poco Zigar de mil flechas Me da a mí Me lo mata, tío También, tío Le mato a este ¿Qué haces con defensa férrea? ¿Esto qué es? ¿Es un bot o qué? Hay que matarlo Los animamos ¿Qué voy a hacer? Es que están tocados Otros mil flechas Les mata a los dos Se curó Qué inteligente Se curaron Y tiene la energía Dinamax El sudogudo ¿Puedes dinamaxizar Y curar Al mismo tiempo? No entiendo eso Maxipuño No va a hacerle Tampoco En exceso A ver El mío ya vuelve Ya le puedo hacer Otra ventisca Esperemos que no falle Porque Prácticamente Todo lo que le hemos Debilitado Ha sido mi ataque Ventisca Que aparte Me quedan dos Me la he jugado Porque siempre falla Mierda Y se me acaba La batería De esto De esto De esto De esto De esto ¿Cómo que? Agrupamiento gigarde ¿Qué ha pasado? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué me estás contando? No sabía yo que podía hacer eso Maxi temblor Casi lo mata, tío A ver, tenemos que atacarle Que se está alargando esto mucho, ¿eh? Menos mal que ha usado La protección, ¿eh? Maxipuño es que tampoco es nada El otro mundo, tío Para este No tienes nada mejor Si pudiese ya dinamacizar Ya no puede dinamacizar Nadie, creo Vale Pues a rayos Rayos, hielo Tío, no esperaba con que Con que pudiese Pasarse a la forma completa, ¿eh? El gigarde Así temblor contra mí No, contra el sudagudo Y le mata Vale, creo que Mis rayos Y hielo Es lo que puede Matarle Pero es que tenemos que resistir Es que su ventisca No hace tanto daño Como yo La pena es que Yo ya había gastado Ventiscas, tío Y el otro tiene que seguir Haciendo vuestra guardia Porque si no Estamos fastidiados No sé cuánto más Nos va a aguantar, ¿eh? Creo que son 10 pps Fuerza telúrica Protegidos Vale Y el otro La verdad También se podía curar A mí si me ataca Me curo Nos quedan 3 De los míos Y algo de daño Que le haga el resto Uy ¿Por qué la ventisca Ahora le hizo eso? Ah, crítico Digo, ostras Vale, vale, vale Vale Atrapamos Y vamos a tirarle Un Aukasobol Me apetece que este Tenga Un Aukasobol Oye, pues media horita Para capturar un Zigarde Una Dos Tres Y cuatro Vale Zigarde, Zigarde, Zigarde Qué grande Zigarde Pues claramente ¿Cuál me voy a quedar? A Zigarde Fragmentitos Pues habrá que hacer Más de estas Una por día O así Para coger estos Tan chulos Vale Vamos a ciudad puntera Directamente Nos curamos Al llegar ¿Dónde estás? Ciudad puntera ¿Dónde? Aquí Vamos a curarnos ya Al aterrizar Y nos dejamos De chorradas A ver A ver Los Pokémon Los Pokémon Vamos a poner a A mi Zamacenta ¿No? ¿O qué pasa? Rillaboom Por Bifidio Eternatus Me da igual Vamos a meter a Calyrex Y voy a dejar Al Regelec Metería mi Corviknight Que siempre mola Pero O alguno de los nuevos Pero Zigarde mola Tío Uff Me ha salido notable Genial Y todo inmejorable Muy bueno Muy buen Zigarde Muy buen Zigarde Me ha salido Amigos O Articuno También lo podría meter ¿Qué mierda? Tiene Moltres ¿No? Es siniestro Volador Volador Lucha Y este Psíquico Oye Pues mola Que sea Psíquico Articuno ¿Qué quieres que te diga? Vale Me voy a dejar Hasta luego Mijael Están curados todos ¿No? Entiendo que sí Y vamos a guardar Que hay que Tener cuidado Vale Vamos al estadio Por aquí Muchas gracias Mijael Compañero Me dijo al estadio ¿No? De ciudad puntera Yo quiero los ultraentes No quiero lo de los combates Dos contra dos Hola Milu Me alegro de verte Ven conmigo Hablaremos en la cancha ¿Estás listo? Sí Todo el mundo nos está esperando ¿En serio? Yo quiero los ultraentes Mira Milu Así que también te ha llamado a ti ¿Eh? Aquí viene esto ¿Cómo? ¿Leonel no te ha puesto al tanto? ¿Qué? Al principio le dije que no Que estaba ocupado con mis estudios Pero insistió tanto que al final me convenció Disculpad si interrumpo vuestro pequeño coloquio El Dreo Qué pesado es este tío Si no me equivoco Tú eras Dreo Del dojo maestro ¿No? Una retentiva propia de una mente elegante Digna del hermano de un antiguo campeón ¿Una qué? Entrenado con esfuerzo redoblado Desde mi última derrota A tus manos Ahora nos vamos a enfrentar a este Ha dado sus frutos ya que ha sido designado He sido designado líder de gimnasio Este petardo Es cierto que aún estamos en la segunda división Pero en cualquier caso Eso no me resta mérito Qué bien Pues espero que sigas dando duro al temo Para subir a primera ¡Eh! Loquerex ¿Qué tal estás compañero? Un saludito Mi estimado Paul Si nuestros caminos se cruzan Tenecen por supuesto que os enfrentaréis A la un formidable Por supuesto ¿Qué tal estás chavales? Salote Bienvenido al canal Hola a todos Perdonas la espera En primer lugar Quiero agradeceros que hayáis respondido a mi llamada A ver Se giran todos Viene aquí el jefazo Sentía que era necesario reuniros aquí Para comunicaros mi día en persona Pero si hay público y todo Pero ¿qué me está faltando? ¡Guau, Leonel! Cuesta reconocerte con tanta seriedad Que te traes entre manos No te burles, Roy Que esto no es ninguna broma Hasta ahora He entrenado a conciencia para superarme a mí mismo Y hacerme más fuerte Pero también He sido testigo de lo mucho que han mejorado Milu y Paul Gracias A una sana competencia Total Que me he dado cuenta De la fuerza que puede alcanzar Cuando uno cuenta Con rivales Y compañeros dignos Con los que combatir Dice Alberto Y ahora En calidad de sucesor Del señor Rose Me gustaría hacer De nuestra maravillosa región de Galar Un lugar Aún más fascinante todavía Por esa razón Nos he convocado aquí Para anunciaros La inauguración del torneo Estrellas de Galar La Champions League ¿El qué? Bueno Ya estamos Con otra de sus ideas de olla Sería un torneo formado De eliminatorias En el que Se combatirá Por parejas Quiero que forméis pareja Con quien creéis más fuerte El objetivo será A unar fuerzas Para alzarse Con el título Habla con el compañero O la compañera Con que quieras participar En el torneo ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Puedo salir de aquí? Pues ¿Con Paul? Vamos a ir con Roxy He decidido Juntos vamos a hacernos Con la victoria Si o si ¿Vale? Ahora mismo os inscribo Hola Boris ¿Qué tal estás? Buenos días Ya están inscritos Los equipos O si Vale Sé que somos compañeros Pero eso no quita Que también Seamos rivales Me voy a dejar Que me haga La sombra Vale Muy bien Pues supongo Que tendremos Que salir Tenemos aquí Los dos equipos Que adelantarán El estadio Ni más ni menos Que Milo y Roxy Contra Percy Y Katy Oye Buenos rivales Tenía que tocaros Combatir Contra el equipo Del campeón Justo en la primera ronda Ya es mala pata ¿No te parece? Bueno Percy No crees que Aún es Un poco pronto Para tirar la toalla Tú y yo formamos Un equipo de primera Y enseñémosle Vale Perfecto ¿Qué tal Arturo? Muchas gracias Chavalote Yo soy La que os va a demostrar Cómo se rasta Arrasar juntos Vale Ludicolo Y Golisopol Vale Pues No es muy bueno Morfeco Vale Ursifu Frescos como rosas Yo me encargo Vale Vamos a hacerle esto Al Golisopol Depros ¿Cómo estás compañero? Vale Al Golisopol Igual lo matamos Eh Nivel 72 Retirada Qué cobarde Chaval No Torapex No Tío Que me va Me va a hacer Tal Gracias Arturo Por compartir El directillo Tum 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 Vale Vale Lo he quitado Gracias Arturo Me va a hacer dañito ¿No? ¿Ah no? Bomba Germen Uff Es que tengo que poner de más nivel ¿Eh? 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 Me interesa Yo creo que no me interesa Esperaba que Va Mierda De hecho No voy a poder Es super eficaz Que se ha muerto Así que no le podré atacar Supongo Urshifu 70 Ah Lo tengo 74 Sé que me tenía Menos Vale Muere Morpeko Nos quitan un Pokémon Scrafting Me mola Me mola tu elección Vamos a matar al Ludicolo Ya Venga Golpe cuerpo Al Ludicolo Debilitado Perfecto Perfecto Esto parece que va bien A ver Tengo algunos Que están Tengo que poner al Corby Knight Y demás Porque si no Cherry Es que por ejemplo Lunala No debo No debo sacarlo Yo creo que el Scrafty Atacará al Golisopot Tenía que haber atacado yo Al Golisopot Mierda Paralizado Bien Bien Vale pues yo iba Por los Ultraentes Pero Nos han interrumpido Con esto Rayeleki Brillo mágico Y matan al Scrafty Que mala suerte Como es que Saben los nombres De Los Pokémon De tu rival Hombre Claro que lo sé Si ya los he visto Ya los conozco Muchos de ellos No sé A qué te refieres Vamos a De un golpe Al Dreadnought Oh mamá Lógica masiza ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Paramparampam Pamparam Tum turum Tum 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 Vamos a ver Tum Tum Ahí está Genial Charrim Rayo solar Coge luz Arakazi Creo que no le queda Yara Pokémon Tum 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 Y a Percy le queda Que tal Roberto Pues no tengo ni idea, creo que no se puede jugar con un amigo No tengo ni idea, pero creo que no Porque no te, no te da opción Realmente, no sé si en algún momento Estaría bien, la verdad Pero no me ha dado en ningún momento Me dice Habla con el que quieras hacer Mira, este no lo tengo Nunca me he enfrentado a él Vamos a darle Vamos a darle porque Da igual Voy a meter al Corbinite creo Por el Lunara Porque si no es mucho abuso Ya va a ser abuso porque los tengo de nivel más alto Pero bueno Tampoco, tampoco hay que pasarse Tampampampampampampampampampamp Al menos esta primera parte no te deja con un amigo Estaría bien Estaría bien Me viene bien conseguir dinerito 23.000, me viene Espectacular Ánimo en el próximo Combate Gracias Amigo Contra Mel y Alistair Vale Puedo No puedo cambiar No puedo cambiarlos, que pena Pues intentaré no usar a Lunara Intentaré Vamos directamente a esto El torneo de las estrellas Vamos a quitarnoslo De encimita Ahí está Contra Mel y Alistair Estas que es cada uno Cada uno de un juego Pues está guay, que las unan Y si yo llego a escogerlas, ¿con quién se unirían? Entiendo que los dos hermanos Irían juntos Entiendo que Paul y Y el otro También irán juntos Son mi especialidad Déjamelos a mí, vale, perfecto Pues yo te los dejo Yo te los dejo Amiguinha Vamos a lanzar la pokeola a la vez, ¿vale? Para demostrar Lo compenetrados que estamos También veo Que no están nivel 100 No, porque No he jugado tampoco En exceso He jugado, pero tampoco En exceso Vale Duxnor Y Mr. Mine Mr. Mine Claro, les daremos escalofríos Presión Tengo la energía Dynamax Completada A ver Vale, sin efecto Pero No tengo al Mr. Mine Registrado Azote torrencial Vamos a hacerle azote torrencial Vamos a quitarnos Primero A este Duxnor puede ser Un Un poco Toca pelotillas Estos son tres ataques No le termino de matar Y lo No sé si es siempre Pero creo que sí Que es siempre crítico Ah, no tengo el Casco dentado Que se lo había quitado Para capturar a uno de los Pokémon Liofilización ¿Y por qué a mí, tío? ¿Por qué a mí? Vale que sea súper eficaz Pero no me ataque a mí Wey Cúrsala No lo voy a curar No lo voy a curar Pero deberíamos matar a este Vale Ella va a atacar a estos Así que voy a intentar Que nos quitemos uno de sus Pokémon Siempre Vale Como se lo ha cargado Yo ahora puedo atacar al otro Mira, Lunala Sube al nivel 100 Azote torrencial Le quito bastante No le voy a matar Pero le quito bastante Le voy a dejar a dos PS Tres golpes Y me va Me lo mata, ¿no? Me lo mata Qué rabia, tío Me lo mata Pues... ¿A quién saco? ¿Saco a un Calyrex? Porque Riyabun no puede ser O puedo sacar a... Vale, vamos a intentar hacer Electrotela No, Electrotela no Electrojaula No, Electrojaula Odio las despedidas Vuelved a mi lado, por favor Gengaro 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 Vamos a hacer Electrojaula Al Gengar Nos quita... Tratamos de quitarnos Al Gengar De en medio Y si no, pues ya Al otro No, pues se quita Al Mr. Mine La amiga Electrojaula Electrojaula Que le va a ir haciendo Dañito Poquito a poco También Hypnosis Evitamos el ataque Le hace un poquito de daño Y Gengaro Te vas al... Al Dormitaro Darmanitan Vale Eh... Voy a hacer el otro Haul al Gengar Me quiero asegurar De que... De que muera Y si no Se queda para el otro La Dinamaxiza Que va a estar guapísimo El Dinamax Está muy guapo Del Gengar Está muy guapo Pero un poco tarde Amigo Un poco tarde Yo no he hecho el Dinamax No sé si... Vale Lo mata ¿Veis? Y si no, pues ya está Al Darmanitan Le hacemos la Electrotela A nosotros Y listo En la Electrojaula Perdón Paraparapam Pamparam Rayel X V Quiere aprender Hiperrayo Pues hiperrayo Igual es Interesante Velocidad extrema A ver Ataque especial Son los dos Pues igual Es que... No Pues no Tiene que descansar El siguiente turno Electrocela Pero es que Electrocela Me mola Tío Reduce su... Vamos a quitar El Leviton Que no estoy buscando Tampoco Uno competitivo Así que No me he fijado Que tal me ha salido Este En el juez Roca filada No No me... No mola nada Eso Yo he hecho Mi Electrojaula No he hecho Mi Electrojaula Yo no he hecho Mi Electrojaula Morpeco Ah Lo he evitado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Güey Pues me han matado A dos Con la tontería Y a ella ¿Cuántos le han matado? Dos o tres Vamos a hacerle un... Esto Es Crafty A boca Jarro Y listo Eso que es Tío Deja de saltar ¿Eh? Tampam 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 Vale, pues les hemos ganado bastante fácil, el Dynamax que utilizaron pues no sirvió de mucho, porque al final ya habéis visto que el Klinger estaba muy tocado cuando Dynamax hizo, al final va a ser pan comido para vuestro equipo, pues claro, estoy yo tío, estoy yo. Vamos a ponerle el casco dentado que me gusta, Nerio contra Roy, los dos de abajo con interrogaciones, Berto, Odreo, Peony, Peony, está Peony aquí con Naboru, estuvo, más bien. Vale, vamos a ponerle un momento el casco dentado a este, abrir bolsa, aquí no va a estar, ¿no? Son objetos varios, ¿dónde está el casco dentado? Se lo quité para que no le hiciese daño. Tiene que estar abajo de todo, ¿no? Ahí está, casco dentado, se lo vamos a poner, que me gusta, me gusta que lo tenga. A ver, podría buscar más objetos para eléctrico y demás, pero ahora mismo no me quiero liar. Ahora mismo no me quiero liar, güey. Vamos allá, que yo quería hacer las ultraentes hoy, pero bueno. La final, Rossi contra Nerio y Roy. Y luego, ¿qué serán los dos hermanos? Lionel y Paul, porque no me aparecían ahí, ¿eh? Ay, hermanita, Milo y Rossi juntos, ya la hemos liado. Llevan toda la tiempo esperando el momento para demostrarte de primera mano lo que pueda hacer la nueva líder de Pueblo, Crampón. Venga. ¿Estás lista, hermanita? Voy a reduciros a polvo. Yo quería aplastar a Lionel en la final. En fin. ¿Pero Lionel salió en ese recuadro? Confío en ti al 100%, Milo. Vale. Gracias, compañera. Sabía yo que era buena elección. Cójate a ti. Pues no tengo nada bueno contra Roy ahora mismo. No tengo nada bueno con este para Roy, la verdad. Es una buena combinación la suya. Siniestros, dragones... Me encanta el postureo, tío. No voy a hacer el Dinamax. A ver. Es que no tengo nada... Súper eficaz para ninguno de ellos. Puedo tratar de hacer golpes cuerpo al Flygon a ver si se... Ah, bueno, espera. Brazos de tornecial es dragón tierra, ¿no? Flygon. Tierra es... Debería ser súper eficaz, ¿no? Aunque su primero es... No, no le mato. Por... Por poco, pero no le mato. Tormento de arena, no mola nada. Eh, hola. Ya mañana serán los Ultraentes. O primero farmeas Pokéballs. No, no. Intenté... Es que no sé si los Ultraentes son obligatorios... Cogerlos con Ultraente, con Ultrabolas. ¿Es obligatorio? Yo supongo que sí, pero no lo sé. No tengo. Debería farmear igual. No lo sé. Creo yo. Eran 80 de las mierdas esas. Mañana, mañana puedo hacer directo. En principio sí puedo hacer directo. A ver, voy a matar al Flygon. Y si lo mata a mi compañero, pues... Morfeo con ataque rápido. Vale. Pues ya... El ataque... Para otro. Golpe bajo. Lo debo resistir, ¿eh? Que somos... Tipo lucha. Vale. Muertos. Uno de cada. César. Muchísimas gracias. Vale. Sube de nivel. Me ha bajado bastante, ¿eh? La vida. Llegó el momento de averiguar. Pero es que no sé si... Uff. El Toxtricity... Creo que va a ser primero, ¿eh? Porque puede ser muy... Muy pesado. Puede ser muy pesado. Voy a hacerle golpe al cuerpo, creo yo. Ahora agarra por cual va. Vale. Ella también va a poner este. Perfecto. Tenía que haber cogido a lo mejor... El lazote torrencial. Amplificado. Buah. Me lo dejo a un PS... Me lo mata el otro. Oh, la tormenta de arena. Trueno. Almorpeco. A mí. Muy bueno. Pues me lo mata. Mierda. Mierda de tormenta de arena, tío. Qué pesados. Eh... Tengo psíquico. Este no lo que voy a usar. Vamos a usar a Calyrex. Tum, tum, tum. Súper eficaz. Alto. Es un poco pasarse, ¿no? Pero bueno. Vamos a asegurarnos que muere. Ojalá le ataque primero el Morpeco. Y le mate. Vale. Perfecto. Así el ataque le queda... 100% al otro. Eso se agradece que tenga... Según Wikidex, todos los... Todos los tipos de Pokeballs, excepto... La Ente Ball... Y la Master Ball tienen un ratio de captura de uno... Al ser usada contra... De uno. Solo de ratio de uno. Mierda, me ha paralizado. A ver. Obstagon. Estaba claro que ahí va a ser el este. Calyrex, lo puedo dinamaxizar. Y yo no tengo nada bueno contra el Ostagon con este. Buah, me lo mata. Hidrobomba. Morpeco ha evitado el ataque. Qué bien. Al fin la Tormenta de Arena, tío. Se va. Qué pesadilla es. Vamos a... Idas y Vueltas. Ida y vuelta y luego a Bocajarro. No se va. La Tormenta de la Tormenta de la Tormenta de la Tierra del ficouino. Tratatoral, espero que le mates ya este, al Odra. y él nos va a sacar al Duraludón, ¿no? Supongo. Súper eficaz. Y ya boom vuelve. Y vamos a sacar a Zamazenta. Y ya. Falta en Mordaza. Uf, le deja tocado, pero no le mata. Muchas gracias, José, por lo de Wikidex. Entonces, ¿tú crees que podría capturar? Es que me parece un poco, ¿no? Duraludón. Ahora el Dinamax. Entiendo. De hecho, no sé si darle... Vamos a... Antes de que Dinamaxice. Rueda Ural. No es muy buen ataque contra el Duraludón, me parece a mí. No lo Dinamaxiza. Vale, 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 vale. No le dejamos que lo Dinamaxice, ¿eh? Pues ya está. Sin Dinamax esto. Arrombría almacenada. Arrombría almacenada. Sin Dinamax en este combate. Creo que nosotros nunca hemos hecho Dinamax. A bocajarro. A bocajarro. Vale. Pues nada. Hasta aquí. Ni más, ni menos. Ni menos, ni más. Pam, 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 pam. Vale. Y ahora supongo que será contra Lionel y Paul. ¿No? Que quiero ver si nos saca... Que quiero ver si nos saca... ¿Cómo se llama esto? Al Zacian. ¿Sacará Zacian el amigo? Lo habéis hecho genial. Gracias, Lionel. Enhorabuena, campeón. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Viva, bravo! No dicen nada. Dejados tan impactados que el cuerpo pida gritos más emoción. El torneo ha logrado mantener en vilo todos los habitantes de Galar, pero... Tardo o temprano, todo lo bueno llega a su fin. Me da mucha pena que haya terminado con lo bien que nos lo hemos pasado todos. Y por eso mismo me complace anunciaros que el torneo de las estrellas va a seguir celebrándose. Va a haber más combates. Entrenadores y Pokémon dispuestos a darlo todo convertirse en los mejores, mientras el público siga emocionándose en sus asientos y pidiendo a gritos más combates trepidantes. Nuestro legado perdurará durante siglos e incluso milenios. Vale. Espero que nos volvamos a ver pronto. Hasta entonces me despido de vosotros. Sin más dilación, los Maximifers. Gol. Genial, qué ganas. Qué grande, qué grande esto. Bueno, bueno, bueno. Aquí no se puede... Acabar. No se acaba aquí la demo. Uy, la demo en el DLC. Mira qué bien tocan. Mira qué bien tocan. ¿Se puede pasar esto? No, no se puede pasar. Pues nada. Pero se supone que hay lo de los ultraentes, ¿no? Muchas gracias, botella que te pilla, botella que te pilla 30. Un saludito, ¿qué tal estás? Pero a ver, ¿esto acaba aquí o que ponía lo de los ultraentes? ¿Será que hay esto pero tendrán que ir a otro lado de la isla buscando el ultra agujero este? ¿O qué? Bueno, de la isla de las nieves de la corona. No sé, ¿eh? Tengo la expansión, ¿sí? Así es lo que estaba jugando. ¿Se queda aquí? Espero que no se quede aquí, ¿no? Y yo contaba hoy con ultraentes y pusieron lo del agujero, lo de la leyenda. Tendré que leer la leyenda a ver si tengo que ir a algún lado. Bueno, el pesado este me mandó a ir a lo de los huecos Dinamax. ¿Para qué? ¿Pana? ¿Al nido Dinamax? ¿Pana? Bueno, me llevé un cigarde. Pablo Muñoz, muchas gracias por suscribirte, tío. Muchas gracias, güey. ¿Estás por aquí? Me deja un poco loco este final. Y todo esto. Y que no se pueda pasar, pero... Espero que se lo sea cada vez que juegues esto. Si quiero dinero, jugaré más veces este como hacías antiguamente con la liga de Pokémon. No sé, no sé. Un final un tanto raro. Te obligan a venir aquí. Lo puedo entender que te obligan a venir aquí, pero... No lo sé, ¿eh? No sé, no sé. A ver si termina esto y cómo empieza. Otra vez, ¿dónde nos deja? Si nos deja en nuestra casa, en donde empezamos, en casa de la madre. ¿O qué? Me deja un poco loquito. Gracias a todos. Vienen los gulos. Gulu. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Fin. No va a ser el fin. Ya nos ha salido un fin en este DLC. Pero no va a ser el fin. Cuando lo de... Enhorabuena por la victoria. Acepta esto como premio. Uniforme de competición. ¿Un millón? ¿Por qué no pruebas a participar con un nuevo compañero? Pero si es el campeón, te ha salido todo a perder de bola. Super. Ultra enhorabuena. ¿Cómo me has hecho votar de emoción? ¿Qué te mereces un regalo? ¿Una Master Bola? ¿Una Master? ¿O qué? 100 Pokéballs. ¿Por qué Pokéballs? ¿Por qué Pokéballs? No me sirven para nada las Pokéballs. A ver, espera. No, no, no. Tenemos que entrar a ver si este tío nos da una Pokéball nueva. Pero bueno, si está cargando tanto es porque ha surgido algo. No, no sale nada. A ver, vamos a entrar un momento. Vamos a ver si hablando con este, aunque ya he estado aquí, en Sueño World, vale. 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 A ver qué me dice ahora en el mapa. ¿Alguna indicación? No dice nada, tío. A ver, y no hay ningún rollo de lo de los entes. A ver, me voy a ir un momento a los niveles de la corona. Nos venimos para aquí. Voy a quitar a Lunala del equipo. Es como en los anteriores juegos de Poké. Esperar a que terminen los créditos. Sí, tío. Voy a quitar a Lunala porque ya está a nivel 100. Nos viene bien de soporte cuando capturamos. Pero vamos a subir otro. Este es mi Corbinite. Este es mi Corbinite. Que está bastante malo. Es bastante malo este Corbinite. El del otro juego. Tengo ya 100 al máximo. ¿En serio? Inmejorable. ¿Hay otro más que es al máximo? Eso no lo sabía yo, eh. Metemos otro. Meto Articuno. O meto Cigarde. Me ha salido muy bueno Cigarde, tío. Este es el Lursifu que me pasaron. Que es de lucha. En vez de... Pues igual meto a Cigarde, eh. Ya os lo digo. Es el que más... O meto a Eternatus. Venga, vamos a meter a Eternatus. Que tampoco me salió malo. Este es el que... Pero se quedó atrás. Vamos a meter a Eternatus. Y ya está. A la cacha... Sí, porque no hay ninguna así que me llame la atención un poco. Venga. Vamos a ver. Voy a dejar el vídeo por aquí. ¿Vale? Y voy a ver lo de la leyenda, tío. Voy a ver lo de la leyenda. Pero bueno, nada. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Vuelvo ahora mismo. Esto es para resubirlo a YouTube. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.